Sí, hombre, sería una buena primera vuelta, pensando en las previsiones que podamos tener a principios de temporada y, bueno, lógicamente, yo espero que el equipo salgamos igual de concentrados que hemos salido estos dos últimos partidos y, sobre todo, pues que sigamos manteniendo el espíritu de la defensa. El otro día tuvimos un muy buen porcentaje y ganamos, pero en Alicante, con un muy mal porcentaje, ganamos también. Yo creo que el factor común de los dos partidos es la defensa, en la cual yo creo que en los últimos partidos se viene viendo una tendencia a mejorar, pero muy clara, respecto al principio de temporada. No lo sé, yo creo que eso nos tiene que dar un poco igual. Nosotros tenemos que ir a competir, nosotros tenemos que ir a intentar ganar el partido. Creo que es un equipo que se nos puede dar bien, porque es un equipo que quiere jugar rápido, que quiere jugar un baloncesto dinámico y, bueno, yo creo que es un equipo que se nos puede dar bien en ese aspecto por la hora de jugar y es un equipo parecido a nosotros. Bueno, seguramente, pero ellos también, bueno, cambiarán algunas cosas, ¿no? Me imagino que Josley, que normalmente está jugando 3, pues jugará D4. Bueno, irán trampeando de manera nega que, no sé si al final Jordi jugará o no jugará, pero bueno, seguro que tienen gente que pueda hacer el trabajo. Y a veces esto, pues supone que los jugadores se unen más, sabiendo que tienen un objetivo cercano, como la Copa del Rey, y lo hacen mejor, seguramente. Yo creo que es un equipo defensivamente son más tácticos, ¿no? Ellos hacen una defensa no tan agresiva, no tan intensa. Yo creo que es más táctica, también con más defensas zonales, con más problemas de ese equipo, que hay que intentar superar, pero también ellos practican un baloncesto, pues de muchos puntos, ¿no? En ataque y en defensa, por lo cual, bueno, pues se adapta un poco más a lo que nosotros también proponemos, ¿no? A la hora de jugar. Bueno, yo creo que se nota, ¿no? Tenemos muchos jugadores, ayer mismo el entrenamiento, pues ya creo que era un entrenamiento, no hubo un entrenamiento, sino que era una recuperación, prácticamente total de la gente, ¿no? Había muchísimos tortados, pues con diversos problemas, y luego gente que realmente, pues está cansada, ¿no? Después de dos partidos fuertes, intensos, pues hay gente que está cansada y, bueno, es una cosa que tenemos que valorar, pues el tema de las rotaciones y un poco el tema también de los entrenamientos que nos quedan hasta el día del partido. Son dos jugadores que son muy importantes cada partido para ellos y, pues, que anotan mucho, que gastan muchos tiros, evidentemente, pero bueno, yo creo que tampoco hay que hacer nada especial, sino estar atentos a la defensa. Igual que el otro día, pues se hizo un gran trabajo, pues la defensa de Salgado, del banco, de doblas, pues es un poco lo mismo, ¿no? Saber que ahí son jugadores que tienen importancia en el equipo, pero que nosotros también tenemos jugadores que, si estamos tanto en el nivel individual como en el colectivo, lo podemos hacer bien. Hombre, yo creo especialmente en el aspecto físico, ¿no? Porque, seguramente, cuando él ha dejado de... dejó el equipo titular, digamos, al principio, ha sido siempre por problemas físicos, porque él ha tenido un periodo que dijimos que íbamos a intentar recuperarlo, que se pusiera un poco bien. Tenía problemas y no podía entrenar con flexibilidad y, bueno, yo creo que ahora se encuentra mejor físicamente. Creo que también hemos hablado de cosas particulares en el tema del juego y, bueno, pues creo que esto todo unido hace que pueda explotar y pueda sacar todas las condiciones que tiene. Sí, bueno, hombre, debe estarlo, ¿no? Sobre todo lo que debemos es un poco, pues, sobre todo pensar que el trabajo que estamos realizando en el aspecto de la defensa, en el incidir en esta defensa, pues que nos está dando buenos resultados, nos está dando réditos y, bueno, pues esto yo creo que nos tiene que hacer, bueno, sobre todo estar contentos de lo que se está realizando, pero no satisfechos, ¿no? La satisfacción tendrá que llegar el día que tengamos un objetivo cumplido y hasta ahora no lo tenemos y, por lo tanto, cada partido con nosotros tiene que ser importante y cada partido tenemos que ir a ganar.